¿Qué es la licenciatura en Educación Física? Desde la licenciatura en Educación Física se gestiona esta propuesta de capacitación en función de que hoy hay una demanda muy predominante el hecho de la actividad física orientada para la salud, en lo que tiene que ver con todas las problemáticas y lo que tiene que ver con las posturas, con los problemas posturales, con lo que tiene que ver con la actividad física adaptada y por ahí esta ideología de seguir evolucionando en lo que tiene que ver con lo específico de las diferentes propuestas que se pueden hacer desde la Educación Física y la Actividad Física Adaptada para cubrir las expectativas de la gente que por ahí, de la demanda que se necesita. Bueno, es fundamental profesionalmente enfocarse desde la actividad física respetando las condiciones de las diferentes edades de la vida. Es decir, que cada uno tiene una característica, cada persona y cada grupo etario tiene una característica. Es imprescindible entonces profesionalmente conocer cuáles son esas características para poder aplicar actividad física diferencial en cada una de las edades. Esto es una tendencia mundial, el cuidado de la salud a través de la actividad física. Nosotros aquí hablamos de prevención primaria y prevención secundaria, entendiendo a la prevención primaria como aquella acción que uno puede hacer antes de enfermarse. Y la secundaria hacer que no vuelva a ocurrir la enfermedad a partir de la actividad física. Entonces, el enfoque y la mirada es desde ese punto, desde establecer nuevas técnicas de trabajo tanto para la prevención primaria como para la prevención secundaria. Bien, la repercusión realmente fue muy buena. Tenemos más de 180 asistentes y teníamos realmente el nivel de los capacitadores es muy bueno y por eso también creemos que tuvimos muy buena convocatoria. Realmente hay muy buena expectativa y esperemos poder cumplimentar con otros cursos de posgrado porque la demanda ha sido muy grande y se han quedado profes afuera sin poder venir porque tuvimos que cerrar el cupo por la cantidad de asistentes. Bueno, los desafíos son estas capacitaciones que incluyen los nuevos paradigmas y las nuevas miradas que llevan al individuo a de algún modo y entre paréntesis comprar la actividad, es decir, hacerle entender a la gente a través del movimiento que es necesario para prevenir su enfermedad o para cuidar su salud. La tecnología ha cambiado la mirada de tal manera que los profesionales de la actividad física debemos estar de acuerdo a los avances de todas estas cuestiones sociales. Por lo tanto, la actividad física es algo más de la vida, el movimiento es parte de la vida y no es lo mismo el movimiento que hacemos hoy que el que hacía una persona hace 50 años por sus hábitos de vida.